En este primer avance de la película, vemos que los tres protagonistas están encerrados juntos en una institución, donde son estudiados por la DRA, Ellie Staple, Sarah Paulson. Además también vemos el regreso del personaje de Cassie Cook, Anya Taylor-Joy, quien volverá a verse cara a cara con The Beast. Junto al tráiler, también fue mostrado este póster exclusivo de la Comic-Con de San Diego, en el que podemos ver que Mr. Glass será el eje central de la historia. ¡Gracias!